En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra sesión anterior, tomábamos el texto del capítulo número 31 de Jeremías. Que trae una gran novedad. La novedad de una nueva alianza. ¿Por qué se necesita una nueva alianza? Porque la anterior era insuficiente. ¿En qué sentido era insuficiente? En el sentido, de que esa alianza, aunque prescribía cosas muy buenas. Esa fuerza interior, es la que solamente puede dar el Espíritu Santo. Y por eso, como enseña Santo Tomás de Aquino, lo nuevo de la nueva alianza es el Espíritu Santo. Y también llama, Santo Tomás, llama al Espíritu Santo la nueva ley. ¿En qué sentido es nueva ley? En que la acción de Dios directamente en el corazón, nos permite dirigir nuestro comportamiento. Es una ayuda que viene de fuera, que viene de Dios, pero que se hace interior a nosotros, y que nos cambia. ¿Por qué se le llama ley nueva? Porque lo mismo que la ley está para guiar nuestro comportamiento, para modelarlo, así también esta acción del Espíritu obrando en nosotros, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de obrar. Además, encontramos un versículo que nunca se lee en la misa, que es el versículo 27 del capítulo 31, donde se habla de una humanidad nueva, incluso de una creación nueva, que Dios va a hacer. Y esa creación nueva, es la que va a suceder precisamente a través de la encarnación. Ahora nos vamos a otro texto muy importante. Nos vamos al capítulo número 36 de Ezequiel. La parte que más conocemos de ese capítulo, es la que habla del corazón nuevo y del espíritu nuevo. Pero en esta oportunidad vamos a empezar a leer desde antes. Vamos a irnos al versículo 16. El profeta Ezequiel tiene un lenguaje bastante explícito. Es un lenguaje fuerte, casi podríamos decir brusco. Así que advierto esto, porque la comparación que utiliza es bastante dura, fuerte, brusca. Leemos en el capítulo 36 de Ezequiel, a partir del versículo 16. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras. Bueno, esta parte es clave. ¿Qué es lo que está apareciendo aquí? Aquí está apareciendo el Dios fiel. Porque dice, Israel estaba en su propia tierra. Eso significa, yo les cumplí. Yo hice lo que había prometido. Pero estando en su tierra y habiendo experimentado la fidelidad y la bondad de Dios, sin embargo, contaminaron esa tierra, hicieron impura esa tierra. Y aquí viene una comparación fuerte que utiliza Ezequiel. Como la impureza de una mujer en su menstruación fue su conducta delante de mí. Esta es la expresión bastante ruda que utiliza Ezequiel para indicar cómo el pueblo se había convertido en causa de impureza después de que Dios les había cumplido lo que les había prometido. La razón por la que se alude a la menstruación es porque el pueblo derramó sangre sobre la tierra, así como se produce sangre en el periodo de la mujer. Es una comparación, repito, ya no lo digo más, muy fuerte, pero es que así hablaba Ezequiel. Y hay otros pasajes donde también utiliza unas comparaciones muy, muy duras. Mira lo que dice el versículo 18. Por tanto, derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Así como hay sangre en el periodo natural de la mujer, así los israelitas derramaron sangre. ¿A qué sangre se refiere ahí? Se refiere a la sangre inocente. Se refiere particularmente a la peor de las aberraciones de la religión según cometieron los israelitas que fue ofrecer sacrificios humanos. Esa sangre, esos sacrificios humanos son la contaminación de esa tierra. Esa tierra ha sido contaminada por esos sacrificios. Y así como la sangre propia de la menstruación de la mujer es sangre estéril, es sangre que habla de vida pero no produce vida, así también la sangre que derramaron los israelitas sacrificando a sus propios hijos, Entonces dice, derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra. Estos primeros versículos que estamos leyendo no es el comienzo del capítulo 36. Estamos leyendo a partir del versículo 16. Estos versículos que estamos empezando a leer intentan mostrar la gravedad, la asquerosa gravedad del pecado cometido por el pueblo para que luego apreciemos que hacia allá va el texto, para que luego apreciemos la bondad y sobre todo una palabra que no aparecía en Jeremías y que es propia de este texto de Ezequiel. Y esa palabra, o mejor ese concepto es la gratuidad, la gratuidad. Es decir, que Dios ama de una manera irreversible y gratuita. Gratuita significa más allá del pecado, más allá de la dureza, más allá de la rebeldía y la obstinación de todos nosotros los pecadores. Continúa diciendo el versículo 19. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Esta es una lectura teológica de la historia. Ezequiel está describiendo los acontecimientos propios del destierro y los está explicando desde una perspectiva teológica. Es decir, la infidelidad del pueblo, la infidelidad del pueblo a la bondad de Dios es lo que ha producido la dispersión. Y observemos que la dispersión significa perder esa tierra. Esa tierra que ellos contaminaron con sangre inocente. Sangre inocente pero estéril. Esa tierra que ellos contaminaron, la tierra que Dios les dio y que ellos contaminaron, esa es la tierra que han perdido. O sea, el razonamiento de Ezequiel es yo les cumplí la promesa, yo les di la tierra que había prometido, pero ustedes no cuidaron ese regalo, sino que ustedes contaminaron esa tierra, pues ahora la pierden. De tal manera que la dispersión, la dispersión de los israelitas es leída desde el punto de vista teológico como una especie de acto de justicia. No quisiste la tierra que yo te di, entonces piérdela. Y perder la tierra significa que te toca salir de ahí, te toca ser un desterrado, te toca ser un exiliado. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras, o sea, perdieron el regalo. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Pero ahora, ¿qué sigue? Versículo 20. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. ¿En qué sentido continúa el pecado de ellos? Pues es una profanación del nombre de Dios por lo siguiente. De ellos se decía, Estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Es decir, que la desgracia en la que han caído los israelitas por su propio pecado, no solamente significa la pérdida del regalo que Dios les dio, sino que significa también que a donde ellos van se convierten en un insulto contra Dios. Porque si son el pueblo escogido por Dios y están en esa condición tan vergonzosa, tan humillada, tan lamentable, lo que están mostrando no es otra cosa, sino la vergüenza, la vergüenza de ser de Dios. Es algo parecido a lo que sucede con nosotros y con nosotros me refiero aquí a los cristianos, pero muy especialmente a nosotros consagrados. Tomemos el caso de dos personas, dos personas que tienen que comparecer ante la justicia porque están involucrados en una estafa. Robaban a la gente. Uno de ellos un señor que tenía su trabajo y el otro que trabajaba con este pues era un sacerdote. Claro, el hecho de que sea un sacerdote aunque esté cometiendo la misma falta que en ese caso es de robo, de estafa aunque esté cometiendo la misma falta el hecho de que sea un sacerdote hace quedar especialmente en ridículo, hace quedar en vergüenza, hace caer en vergüenza a la iglesia. ¿Cómo es posible un sacerdote metido en un negocio robando gente? ¿Cómo es posible? Eso es lo mismo que aparece aquí en Ezequiel. Ustedes son los que cargan mi nombre, ustedes son los que llevan mi nombre y por eso cuando ustedes caen tan bajo, cuando ustedes son tan humillados, cuando ustedes son derrotados, no es solamente una consecuencia para ustedes de sus pecados, sino que es daño para mi nombre. así como cuando el sacerdote o una religiosa resulta implicada en un pecado vergonzoso y no es sólo que ella cometió ese pecado o él cometió ese pecado, sino que eso hace quedar mal a la iglesia, hace quedar mal a Dios. Ustedes han hecho quedar mal mi nombre, ustedes me han puesto en ridículo, no solamente me han ofendido, sino que a las naciones donde ustedes han ido, ustedes se han convertido en motivo de vergüenza y en motivo de ridículo. Este es el tamaño de las denuncias de Ezequiel, como ustedes se dan cuenta Ezequiel denunciaba muy fuerte, muy muy fuerte. Ese es el versículo 20, mira lo que termina diciendo el versículo 20, de ellos, o sea, de los desterrados, que es como encontrarse, repito, para que nos entendamos, es como encontrarse un sacerdote en una cárcel por abuso, por estafa, encontrárselo ahí, pues, es doloroso, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra, como quien dice, Dios mismo los tuvo que sacar, ese es el Dios en el que ellos creen. versículo 21, pero yo he tenido compasión, ahora mira lo que dice, que esto es muy interesante, yo sé que apenas leo la palabra compasión y ustedes piensan, ay, tan misericordioso que es Dios que se compadeció de ellos, no señor, eso no es lo que dice Ezequiel, uno tiene que adaptar el oído a Ezequiel, Ezequiel tiene un lenguaje así, bárbaro, brutal, no señor, aquí no se está hablando de misericordia del pueblo, mira lo que dice, te leo la frase completa, pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones donde fueran, y continúa, por tanto di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis, y ahí les anuncia, ahí empieza el anuncio de una vida nueva para este pueblo, pero ese anuncio de la vida nueva, según lo presenta Ezequiel, es por la compasión que Dios tiene de su propio nombre, nombre profanado entre las naciones, no es por vosotros que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones, vindicaré, como quien dice, tomaré venganza, volveré a levantar, la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas, entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas, es decir, que el pecado nos hace daño, nos destruye, pero lo más grave del pecado nos está enseñando Ezequiel 36, lo más grave del pecado no es el daño nuestro, lo más grave del pecado es el daño que se causa a la gloria de Dios, y Dios sale a defender su gloria, Dios sale a defender su santo nombre, y en defensa de su santo nombre, ahí viene la promesa que todos estamos acostumbrados a escuchar, dice así, os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, y os llevaré a vuestra propia tierra, esa es una enseñanza muy profunda de teología, lo más grave del pecado es la ofensa a Dios, lo más grave del pecado no es cómo me siento yo, cuánto daño me he causado yo, cuánto daño le causé a mi prójimo, lo más grave del pecado es la ofensa contra Dios y de aquí sale una lección moral muy importante para nosotros especialmente cuando vayamos a confesarnos es la diferencia que nos enseña la teología entre la atrición y la contrición ambas son dolor por el pecado atrición y contrición pero la atrición es un dolor imperfecto por el pecado por ejemplo cuando uno siente dolor porque maltrató a una persona yo no le he debido decir eso seguramente se sintió muy mal excelente excelente que tengas dolor por lo que hiciste mal porque le hiciste daño a otra persona o los pecados de omisión yo hubiera podido hacer algo por ese hermano por esa hermana pero fui indiferente y esa persona esa persona sufrió mucho y yo lo hubiera podido ayudar ese dolor por el pecado pero ese dolor por el pecado es un dolor que termina en el ser humano esa persona sufrió por causa mía por lo que yo hice o por lo bueno que yo dejé de hacer eso se llama atrición también también es atrición el dolor que uno siente con uno mismo yo no he debido hacer eso me avergüenza me siento mal de verdad que me siento muy mal me duele mucho haber hecho eso excelente excelente que tengas ese arrepentimiento felicitaciones eso está bien pero ese todavía no es el dolor más perfecto porque también en el dolor hay grados de perfección y esta es una enseñanza que debemos tomar de este texto de Ezequiel también en el dolor hay grados de perfección entonces cuál es el dolor que uno le tiene que pedir a Dios porque uno le tiene que pedir a Dios dolor dolor por el pecado no se lo tiene que pedir a Dios cuál es el dolor más perfecto el dolor más perfecto es lo que se expresa en los actos de contrición estos que nos enseña la iglesia observe por ejemplo este texto que es muy común por lo menos en mi país se oye mucho Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón me pesa me duele me pesa de todo corazón sigue la oración porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno esa es la contrición y ese es el dolor que uno debe pedirle a Dios dame dolor por el pecado pero no cualquier dolor que mi dolor no sea simplemente porque me equivoqué porque qué vergüenza lo que hice porque lastimé a otra persona porque dejé de ayudar a otra persona ese dolor que sientas esa clase de dolores está bien pero pídele a Dios el dolor más perfecto y el dolor más perfecto es porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno el motivo profundo del dolor es Dios es que es a ti a quien he ofendido es lo mismo que le inspiró el Espíritu Santo al Rey David ese ejemplo es interesante es el que tenemos en el Salmo 51 que leemos en el Salmo 51 misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado que sigue contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrá razón en el juicio brillará tu rectitud entonces observa que movido por el Espíritu Santo David expresa su arrepentimiento con esas palabras contra ti contra ti solo pequé si uno conoce la historia de David y de que se está arrepintiendo que es lo que encontramos en segundo libro de Samuel capítulo 11 el conocido episodio aquel con Betzabé si uno mira ese capítulo 11 uno ve que David pecó contra el matrimonio pecó contra Betzabé pecó contra Uriah sobre todo que era el legítimo esposo de Betzabé y además un hombre honorable un hombre leal es que duele mucho la muerte de Uriah porque Uriah estaba tan profundamente comprometido con la lucha con la batalla acuérdese que Uriah estaba en el frente de batalla estaba tan comprometido en la batalla por defender los intereses de Dios y por defender al rey el mismo rey que estaba acostándose con la mujer de él el mismo rey que ya había embarazado esa mujer y el mismo rey que lo mandó a matar es que es asqueroso el pecado de David entonces David pecó contra Betzabé David pecó contra Urias David causó un escándalo terrible en la corte real porque él no fue a la casa de Betzabé que ya hubiera sido pecar de adulterio él mandó traer a Betzabé al palacio todas las personas que se implicaron en eso son personas que sabían lo que estaba haciendo el rey aquí está el rey adulterando aquí está el rey abusando de su poder o sea que David pecó también contra la corte y contra todos los que convirtió en cómplices y David pecó también contra Joab su general este al que le mandó pon a Urias en lo más crudo de la batalla y después déjalo solo para que lo hieran y muera que cosa tan perversa y Joab cumplió esa orden David llevó a Joab hasta el extremo de la obediencia aunque está claro en la teología católica que uno nunca debe obedecer una orden claramente inmoral entonces David pecó contra Joab contra la corte contra Betzabé contra Urias y sin embargo en el momento de arrepentirse que dice contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces por eso uno tiene que pedirle a Dios y es una lección colateral que nos da este pasaje de Ezequiel uno tiene que pedirle a Dios el don del auténtico arrepentimiento que siempre es ante todo dolor por el pecado que se ha cometido contra Dios el dolor que se ha el dolor por el pecado que se ha cometido contra Dios en el pasaje del hijo pródigo en el Lucas capítulo 15 probablemente ustedes están familiarizadas con esta expresión del hijo pródigo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco que me llames hijo tuyo resulta que esa no es la traducción exacta esa no es la traducción exacta si usted se va al original al texto griego mire esto tan interesante que lo descubrí hace unos pocos meses por eso yo creo que es importante leerse la biblia completa y cuando se haya leído la biblia completa empezar a estudiar griego claro uno tiene que decir yo que más hago yo en curazao a ver que hago yo en curazao aprender griego natural que ponerse a aprender griego mire lo que dice le traduzco literalmente lo del hijo pródigo cuando él está reflexionando allá junto a los marranos cuando él está por allá pensando en el dolor de sus pecados y tal piensa en esta frase que es la que le va a decir al papá y se la dice la frase es he pecado contra el cielo y delante de ti eso es lo que dice contra el cielo que es una manera de hablar pecado contra Dios el pecado es contra Dios he pecado contra el cielo y he pecado delante de ti y fíjate que el hijo pródigo había lastimado al papá lo había lastimado tanto porque le dice dame la parte de la herencia y como reparte uno las herencias pues de los muertos entonces cuando el hijo pródigo cuando el hijo menor va donde el papá y le dice dame la parte de la herencia lo que le está diciendo es usted ya se murió para mí usted ya se muerto yo que hago esperando que usted se acabe de morir dame de una vez lo mío usted ya está muerto es una ofensa brutal contra el papá es una ofensa de una agresividad terrible contra el papá y sin embargo cuando el se arrepiente la frase que utiliza es he pecado contra el cielo y delante de ti o ante ti esa es la frase que dice realmente y por qué dice esa frase pues porque el pecado es contra Dios sucede delante de los hombres pero el pecado es contra Dios dice aquí os tomaré de las naciones os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra es decir este es Dios diciendo ustedes mancharon esa tierra ustedes derramaron sangre inocente ustedes derramaron sangre estéril pero yo los voy a devolver a su tierra porque porque los voy a devolver por amor a mi santo nombre es decir por la gloria del mismo Dios y continúa diciendo entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré aquí aparece el agua agua que no aparecía en Jeremías acuérdate de Jesús hablando con Nicodemo que le dice Jesús hay que nacer de nuevo hay que nacer del agua y del espíritu eso es lo que trae Ezequiel mira el versículo 25 os rociaré con agua limpia y mira lo que dice el versículo 26 además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros ahí está el agua y el espíritu de donde saca Jesús entonces en su diálogo con Nicodemo de donde saca el agua y el espíritu ahí lo tienes son los versículos 25 y 26 del capítulo 36 de Ezequiel os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne aquí alude ahí corazón de piedra el corazón que no escucha la piedra devuelve las palabras ese es el eco la piedra devuelve las palabras no las recibe os daré un corazón nuevo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos ahí ves la ley nueva pondré dentro de vosotros mi espíritu esa es la nueva alianza esa es la humanidad nueva en el secreto de mi corazón mis dos grandes anhelos para con este encuentro que estamos teniendo son que en ustedes crezca un amor apasionado hacia la biblia un amor apasionado hacia la biblia y un amor apasionado hacia el espíritu santo necesitamos la gracia del espíritu hemos de clamar una y otra vez con ardor con perseverancia con humildad y con confianza hemos de clamar una y otra vez señor danos tu espíritu santo señor danos tu espíritu santo hay que pedir el don del espíritu santo pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios ese es el anhelo de Dios vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios eso es lo que Dios anhela esa es la comunión que Dios quiere versículo 29 os libraré de todas vuestras inmundicias a que llama inmundicias pues es lo que hace alusión al comienzo de este texto allá en el versículo 16 a la sangre estéril que hizo la comparación con la sangre de la mujer en su menstruación les voy a librar de la sangre estéril es decir se van a acabar los sacrificios humanos porque los sacrificios humanos eran tan importantes para aquella gente pues acuérdate de lo que explicábamos cuando hablábamos de los sacrificios que el peligro de los sacrificios siempre está en que se vuelva como un negocio cuando tú mira la religión como un negocio entonces tú sientes que tienes que pagar en proporción a lo que tienes que recibir o a lo que quieres recibir y si yo quiero algo que es muy difícil entonces tengo que ofrecer algo que sea muy costoso y que es lo más costoso mi hijo venga papito venga para acá que quiere papá después le cuento papito venga para acá ponga la cabecita sobre esta piedra sacrificios humanos los sacrificios humanos no solamente son una barbaridad no solamente son una crueldad sino que son directamente un pecado contra la religión contra el verdadero sentido de la religión porque el verdadero sentido de la religión es que no hay nada que yo le pueda dar a Dios no hay nada con que yo le pueda pagar al Señor entonces los sacrificios humanos no solamente son una aberración de crueldad sino que los sacrificios humanos son una deformación de lo que es la religión porque la religión la religión verdadera está para recordarme que no hay nada 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 hay que yo le pueda dar a Dios nada hay que yo le pueda dar a Dios y porque es muy importante recordar que no hay nada que yo le pueda dar a Dios que se equipare que se acerque a todo lo que Él quiere darme porque es tan importante esto porque cuando yo entiendo que no hay nada que yo le pueda dar que se equipare a lo que Él quiere darme entonces comprendo que su amor es eterno que su gracia es infinita y ese si es el verdadero Dios o sea que los sacrificios humanos repito no solamente son una crueldad espantosa los sacrificios humanos son una deformación de la religión porque los sacrificios humanos están montados sobre la idea de la transacción y del comercio yo le doy a Dios para que Dios me dé a mí yo estoy comprando a Dios yo estoy haciendo un negocio con Dios pero cuando yo entiendo cuando yo verdaderamente entiendo que no estoy haciendo negocio con Dios que ningún negocio puede ser negocio con Dios que no hay nada que yo le pueda dar como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho como pagaré al Señor esa tiene que ser la condición del cristiano esa tiene que ser la condición del verdadero creyente como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho o lo de Santa Isabel pero que es esto de donde a mí que venga la madre de mi Señor ella se siente sobrepasada abrumada ella se siente increíblemente amada esto es mucho muchísimo más de lo que yo podía imaginar como también dice San Pablo en la carta a los Efesios me parece que en el capítulo tercero ustedes verificarán después de mirar en la liturgia a las horas si está Jeremías 31 27 porque yo no me puedo ir de esta bendita isla sin aclarar ese problema entonces es necesario es necesario entender lo que había detrás de los sacrificios humanos te repito no es solamente la crueldad la aberración no 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 es que el sacrificio humano está rebajando a Dios lo está convirtiendo en un comerciante al que yo puedo comprar por eso decía un gran predicador español conocido y amado por la renovación carismática en ese país un padre que tiene muchísimas grabaciones casi todas en torno a esto el espíritu santo la gracia la renovación en el espíritu ese padre se llama Chus Chus Villarroel si ustedes buscan en internet encontrarán multitud de predicaciones de él y muchísimas son muy buenas entiendo yo que le dicen Chus a los Jesuces es como un apodo de de Jesús entonces pero a ese padre todo el mundo le decía si murió no hace mucho hace como dos años el padre Chus Villarroel y ese padre insistía pero insistía y volvía a insistir mire mientras no encontremos la gratuidad mientras no encontremos que todo es regalo mientras no encontremos al Dios sobreabundante hay algo de mentira en nuestra fe y hay algo de mentira en nuestra consagración entonces el gran descubrimiento que tienen que hacer todos pero muy especialmente los sacerdotes las religiosas y dentro de las religiosas muy muy particularmente una monja tiene que descubrir eso tiene que descubrir al Dios sobreabundante hasta sentirse soberanamente increíblemente sobreabundantemente amada como decía mi amiga de Siena llamada Catalina decía Santa Catalina en esas experiencias de oración que ya tenía ay yo le pido al Señor que renueve nuestra oración que nos dé una oración como dicen en algunos lugares de mi país jugosa una oración nutritiva sustanciosa así como cuando usted se toma esas sopas yo como no conozco los platos de aquí solo me dijo el padre Oscar que existía algo que es muy famoso que se llama el pargo rojo entonces cuando usted se come ese plato así apetitoso y usted siente no solo que es delicioso sino que esto me nutre ya con este plato ahora si aguanto hasta el año entrante un plato que nutre una cosa nutritiva potente como decía un padre que fue párroco mío cuando yo era niño se inventó esa palabra él decía poteco no sé de dónde sacó esa palabra pero poteco significaba muy potente entonces uno tiene que saberse así amado brutalmente amado increíblemente amado maravillosamente amado y eso le pasaba a Catalina y en el colmo de la alegría le decía Dios tú me haces enloquecer como una mujer súper 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 enamorada tú me haces enloquecer le decía esos son los religiosos que necesitamos necesitamos religiosas que estén ardiendo en el fuego del Espíritu Santo pero eso no es posible si uno no descubre la gratuidad decía el padre Chus Villarroel hay que descubrir la gratuidad hay que descubrir esa fuerza del amor con que Dios me ha dado y descubrir nada que yo haga nada que yo diga nada que yo piense nada que yo intente estará jamás jamás nunca estará al nivel del amor que él me tiene hay tanta desproporción entre lo que yo le puedo dar y lo que él me quiere dar hay tanta desproporción como la desproporción entre los cinco panes que tenía ese muchachito y decían los apóstoles aquí hay un muchachito que tiene cinco panes y dos peces pero ¿qué es eso para tanta gente? uno tiene que presentarse ante Jesús así aquí estoy yo señor con mis cinco panes y mis dos pargos estos dos peces aquí estoy señor con mis cinco panes y mis dos peces y uno tiene que decir con humildad lo que dijeron los apóstoles pero ¿qué es eso? ¿qué es esto que yo te puedo dar señor? como dice hermosamente una canción ¿qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿qué te puedo dar señor? o como dice esa antífona del día Santa Lucía yo soy una esclava del señor que no he hecho sin ofrecerle sacrificios como ya no tengo que entregar me entrego yo misma ay esa mujer uy esa mujer estaba enamorada de Cristo nosotros tenemos que aprender de los santos y ustedes por favor muy especialmente de las santas hay que mirar a Santa Lucía como ya no tengo nada más para dar pues ahora me doy yo pero uno tiene que saber que es poquito por alto o gordo que uno sea es poquito aquí me presento yo señor aquí están mis pequeños panes y peces esa es la lección que uno tiene que sacar de esto de Ezequiel por consiguiente no sé cómo funciona este hábito por consiguiente uno tiene que reconocer todo es tan pequeño todo es tan pequeño lo único que debe ser grande en nosotros es la confianza es la fe con confianza me presento ante ti ¿quién de nosotros podrá decir hoy he orado laudes de una manera perfecta nada me faltó todo lo hice bien cuando tenía que respirar respiré cuando tenía que parpadear parpadeé ¿quién puede decir eso? todos fallamos y pertenecemos a comunidades imperfectas como hermosamente decía un predicador decía si yo fuera a entrar a una comunidad perfecta me sacaban ok pues que somos perfectos nosotros entonces todo eso es lo que nos enseña a los sacrificios humanos fíjate que llegamos a este punto hablando de los sacrificios humanos ¿qué es lo malo con los sacrificios humanos? que fortalecen la idea de que yo puedo hacer comercio con Dios los sacrificios humanos también se le pueden meter a uno de otra manera por supuesto nosotros no vamos a matar seres humanos pero uno si puede pensar por allá subrepticiamente uno si puede pensar que si uno hace sacrificios ya no humanos sino sacrificios de uno por ejemplo penitencias extremas entonces uno va a lograr lo que uno quiere sobre esto nos advierte el apóstol San Pablo en la carta a los colosenses porque en colosas se había metido la idea de que las prohibiciones eran señal de virtud no voy a comer esto no voy a hacer esto San Pablo le da un nombre a todas esas cosas las llama los elementos del mundo en otro rato de ocio que tengan por favor lean la carta a los colosenses con un buen comentario católico un buen comentario es por ejemplo la Biblia de Jerusalén la Biblia de Jerusalén tiene unas explicaciones muy buenas sobre la carta a los colosenses y es muy importante entender que era lo que estaba pasando en colosas en colosas tenían dos problemas un problema era una especie de fascinación con el mundo de los ángeles que ya era una cosa desequilibrada y excesiva por supuesto que nosotros los cristianos creemos en la existencia de los ángeles y los coros de los ángeles y todo aquello pero es que lo de colosas ya era una cosa obsesiva era una cosa excesiva bueno ese era un problema pero el otro problema que es del que estamos hablando es que ellos tenían una fascinación por la religión de las prohibiciones ellos sentían que cuanto más estrictos fueran cuanto más sacrificio cuanto más penitencia eran más cristianos y hay una frase de San Pablo que les pido que la lean completa en el original y esa frase dice esas cosas refiriéndose a todas estas prohibiciones y prohibiciones dice esas cosas tienen una cierta apariencia de piedad pero el reino de Dios no es eso lea lo completo y en su texto allá en Colosenses no le voy a decir obviamente el versículo porque yo no lo debo hacerle las tareas a usted pero usted busca allá en la carta a los colosenses ese texto donde dice San Pablo refiriéndose a tantas prohibiciones y leyes y rigorismo lo que dice el Papa Francisco el rigorismo entonces dice el apóstol San Pablo cuidado con eso porque en el fondo el rigorista cree que está comprando a Dios y entonces uno porque debe hacer penitencia mira uno debe hacer penitencia uno debe hacer penitencia como le pasa a mi sobrina resulta que mi sobrina tiene ya hace bastantes meses tiene su novio al cual ama intensamente creo que ella también él también la ama a ella se quieren mucho y entonces ella lo quiere él la quiere se quieren mucho bueno muy bien que Dios los ayude tuvimos una reunión en casa de mi hermano y que sucedió pues todo el mundo va a la reunión para compartir algunos se van más o menos elegantes otros no tanto como una reunión familiar porque se sabía que algunos no podíamos estar en navidad caso por ejemplo de este servidor por estar por aquí no se puede bueno que vamos a hacer en todo caso a lo que voy con mi sobrina es que mi sobrina estaba vestida con un saco bonito suéter como llaman eso aquí suéter saco se entiende no un saco muy bonito con un motivo navideño se veía bonita mi sobrina con su saquito navideño y el novio tenía un saco exactamente igual entonces ellos iban uniformados no sé a cuál de los dos se le ocurrió pero ellos iban iguales ella iba con su saco de navidad que se le veía muy bonito y el muchacho este que también es un joven que está así en la flor de la edad también él muy elegante muy bonito con su saco navideño eso que tiene que ver con este tema que cuando uno está enamorado uno quiere participar del amor que uno tiene por eso pasan cosas como esas me voy a vestir como tú nos vamos a ir vestidos iguales ¿por qué hacen eso? porque el amor une entonces por eso se visten iguales porque el amor une entonces la penitencia que uno tiene que hacer ¿cómo es? la que brota del amor hay una frase de San Luis Bertrán el misionero dominico del siglo XVI murió en 1580 hay una frase de San Luis Bertrán que es el patrono de mi provincia dominicana de Colombia una frase impresionante dice San Luis Bertrán no es posible que la cabeza esté crucificada y el cuerpo esté en regalo si yo soy de Jesús de mi Jesús el que mostró su amor con sacrificios con renuncia con la cruz ¿cómo hago yo para amarlo tanto y no querer ponerme el mismo saco que él? entonces mi sobrina se puso el mismo saco del novio pues el mismo diseño se veían muy bonitos una persona enamorada de Cristo mira a Cristo en su dolor y ve a Cristo revestido de penitencia y ve a Cristo revestido de ignominia y ve a Cristo revestido de insultos y lo mismo que mi sobrina el que está enamorado de Cristo mira a Cristo y dice yo quiero ser como tú si a ti te pasó eso y yo soy tu esposa yo quiero vivir lo tuyo yo quiero estar contigo esa es la razón para hacer penitencia entonces nuestra penitencia no es para convencer a Dios de nada nuestra penitencia no es para lograr materialmente nada de él nuestra penitencia es el fruto y a la vez el afianzamiento de la unión que tenemos con él y por eso las cosas más pequeñitas porque no interesa el volumen cuando las parejas se aman no tienen que darse regalos costosísimos no lo que interesa es ese esa hermosura de saber yo estoy contigo tú estás conmigo esa es nuestra relación con Jesús lo que interesa no es que te destroces no lo que interesa es que estés unida todo el tiempo unida todo el tiempo queriendo estar con él y vivir con él pero que significa estar con él y vivir con él y con esto terminamos esta parte de Ezequiel que significa estar con él y vivir con él pues nosotros no sabríamos que es estar con él si él no hubiera estado con nosotros por favor tener presente Filipenses capítulo 2 dice el apóstol San Pablo tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo el cual siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y ahí sigue el cántico que conocemos eso está en el capítulo segundo de la carta a los filipenses ese es el motivo de la encarnación para nosotros unirnos a él teníamos que verle su saco para vestirnos como él teníamos que verle su saco como estás vestido tú amor de mi alma como estás vestido tú como íbamos a saber el vestido de él lo más lo máximo que podían decir los salmos es el señor reina vestido de majestad ay Dios y como se viste uno de majestad no está tan fácil con lo caro que está todo como me voy a vestir yo de majestad el señor reina vestido de majestad el señor vestido y ceñido de poder yo como me voy a poder vestir así como me voy a poder vestir como mi amor como me voy a poder unir a él si no es porque él se une conmigo entonces díjate aquí está la promesa del espíritu y aquí está la razón la verdadera religión sólo puede ser seguir lo que él me muestra pero es que ese Dios eterno es imposible de seguir ese Dios infinito es imposible de imitar ese Dios poderoso quien competirá con él por eso Isaías en el capítulo sexto de su libro se muestra absolutamente anonadado desbordado Isaías dice estoy perdido soy un hombre de labios impuros en un pueblo de labios impuros ese Dios eterno ese Dios infinito como lo voy a imitar como me puedo unir a él a menos que él se vista de mí si él se viste de mí yo me puedo vestir de él esa es la encarnación él se vistió de mí y por eso la frase de Cristo es sígueme ahora si es posible seguir a Dios porque ahora se vistió de mí ahora tiene un saco que yo me puedo poner ahora reconozco el pisar de sus sandalias ahora sí sé cómo es él y ahora puedo vivir como él el profeta Ezequiel dice profeta Ezequiel dice nada de sacrificios humanos no pretendan hacer negocio con Dios a Dios no se le puede comprar Dios quiere unirse a ustedes y ustedes unanse a Dios pero cómo cómo si él es tan distinto cómo pues ya no es tan distinto para que tú puedas tener la verdadera religión para que tú puedas unirte a él él se unió a ti él se puso tu saco él se puso tu vestido y ahora que lo puedes ver ahora lo puedes seguir y ahora te puedes unir a él en nuestro siguiente programa vamos a hablar sobre la palabra y la sabiduría con lo cual terminaremos la parte bíblica nuestras últimas dos conferencias son sobre José y María ya llegando al misterio mismo de la encarnación con la ayuda de Dios vamos a hablar de la palabra y la sabiduría como anticipaciones de la encarnación gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con la Padre y al Espíritu no Espíritu sin no Espíritu sino y al Espíritu y al Espíritu